hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo un diseño de mandalas tengo mis uñas con una base en color claro y voy a realizar un tipo francés pero con como un difuminado o sea no francés normal sino un francés así difuminado y voy a comenzar a realizar lo que son las mandalas voy a realizar esta primero con los colores de esta forma vamos a ir realizando las diferentes formas que tienen las mandalas que son unos diseños muy bonitos muy elegantes y están muy de moda llaman muchísimo la atención por sus colores voy a realizarla en estas formas como de hojas con este azul metalizado y voy a terminar un detalle en en medio de estos tres voy a hacer uno con este color vino igual como una forma como de hoja algo así alargada en los dos lados de esta forma vamos a rellenar y vamos a dejar secar mientras tanto voy a realizar una mandala solamente con un delineador en color negro sobre las uñas que habíamos realizado nuestro francés difuminado y eso sería toda esa no le voy a poner color solamente vamos a dibujar las de esta forma aquí estoy alternando entre pintura acrílica y esmalte para que vean que con los dos se puede trabajar bien con el esmalte es un poco más difícil por el hecho de que se seca muy rápido y como que se hace así como como pegajoso entonces hay que hacerlo muy muy rápido entonces yo estoy cargando el pincel y realizando los detalles muy rápido bueno no se crean lo puse en cámara rápida para que se vea más para que no sea tan lento el vídeo pero si hay que trabajar bastante rápido para que no se nos seque el esmalte en estos que estoy haciendo en negro solamente estoy utilizando esmalte vamos a realizar algunos detallitos por aquí y por allá dándole el detalle este de las hojitas las mandarás es un diseño muy muy bonito y me encanta muchísimo pero es un poquito trabajoso así que si hay que poner bastante hay que sacar bastante tiempo para hacerlas y más aún si llevan color y hay que delinear y todo si las hacemos así solamente en negro pues es un poco más fácil pero si lleva su tiempo vamos a rellenar aquí lo que son nuestros centros con unos puntitos en color negro y agregamos algunos puntitos en la parte de arriba también para agregar nada más un poco de detalle y después voy a terminar la primera que hice ya voy a terminar de la misma forma agregando algunos detalles algunos puntitos de esta forma y como ven se ve muy elegante sobre nuestro difuminado esto sería todo ahora vamos a pasar a lo que es delinear nuestras mandalas de colores con un pincel súper finito y vamos cargando un poquito de pintura negra y vamos delineando de esta forma lo más fino posible vamos dando todo el contorno de los colores que habíamos puesto anteriormente y como ven bueno aquí pasé nuevamente a utilizar pintura acrílica entonces como ven con las dos se puede trabajar perfectamente bien para mí es más fácil trabajar con pintura acrílica que con el malte pero sin embargo hay otras chicas que se acostumbran más con el malte entonces es cosa de buscar qué es lo que a uno mejor le funciona y quedarse con eso pero si tal vez este no cerrarnos a una sola cosa sino probar con varias probar con todo lo que tenemos a la mano y practicar bastante que es lo más importante vamos realizando todos todos los detallitos del interior de nuestra mandala y cuando ya esté lista esté listo nuestro delineado sólo nos quedaría agregar lo que es el brillo finalizador una o dos capas de brillo para que nos dure mucho este diseño y no se nos vaya a caer en las orillas ni nada y este sería nuestro resultado final espero que les haya gustado mucho un besote para todos chao